Por esta calle del barrio San Luis, en Teusaquillo, una mujer trabajadora de una empresa de vigilancia hacía un paseo nocturno con su mascota alrededor de las 10 de la noche del jueves. Estábamos dentro de la casa y escuchamos tres tiros y salimos a ver qué pasaba. Cuando vimos a una señora atendida en el piso, en la acera, y llamamos a la policía, llamamos a la ambulancia para que viniera a auxiliarle porque fue muy feo. La mujer, fallada por los vecinos, tendida en el andén y pidiendo auxilio. Creemos que fue unas balas perdidas que eran para otras personas que le dispararon. Ella iba pasando con un perrito. La mujer se encuentra lesionada en su tabique, por la parte izquierda, al parecer una esquirla, que se está verificando si coincide con el tema de pronto de un tiro, que haya sido un tiro que haya sucedido en el sector. Una sola bala le dio en el rostro. ¿Y cómo se encontró? Bastante delicada, atendida en el piso, muy delicada. ¿Pero está consciente? Sí, muy consciente. La policía investiga si las heridas provocadas a esta mujer estarían relacionadas con la posible huida de delincuentes que al parecer habían cometido un asalto en el sector. Al parecer es una esquirla de una bala, sí señor. Por esta calle 59, según los vecinos, habrían pasado cerca de siete taxis. Ninguno de ellos se habría detenido en este punto para auxiliar a la mujer, quien tuvo que esperar más de 15 minutos la llegada de una ambulancia. Parábamos taxi, los taxistas pasaban y no nos daban auxilio. Tuvimos que llamar a la policía y ambulancia, así fue quien llegó a la policía. La víctima de este hecho se recupera satisfactoriamente en la clínica Marley, de acuerdo al más reciente reporte de las autoridades. Es consciente, creo que estaba hace, en horas de la madrugada, se encuentra todavía con su familia, su madre. Era el reporte que daban por parte de la policía. Y sin novedad, ella es consciente de lo que sucede, está ya prácticamente subsanando esa novedad. Gracias por ver el video.